Hey-oh-oh-oh, let's take the whole world on the ride J-Lo, ya a tu side, no hay más na' Hey-oh-oh-oh, let's take the whole world on the ride Miss the world way Dale, get on the flow, dale, get on the flow, dale Get on the flow, dale, get on the flow Dale, get on the flow, dale, I want the whole world too ¡Suscríbete! 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 Y por ti borrón, borrón Besos que tú tienes, to' Y yo ni un kiki Ella se hace la bruta pa' cotizarse Conmigo enfrente, ella se hace la gap en celo contigo Te cortaré al oído pa' tenerte en alta Ella muere por ti, tú por mí, es que matas Tú sigues tranquila, tú una paloma de esquina Mientras ella se pasa en su vela, al lado mío Yo de aquí no me voy Lo que está pa' mí, ninguna va a poder quitarme Lo de un tiro Yo soy loca con mi tiro Loca, loca, loca Yo soy loca con mi tiro Loca, loca, loca Yo soy loca con mi tiro Loca, loca, loca Yo soy loca con mi tiro Loca, loca, loca Él está por mí, es por ti borrón Borrón Besos que tú tienes, to' Y yo ni un kiki